Me estaba cargando Bueno, linda, si quieres empezame a poner todos los quesos ahí ¿Por qué? ¿Pedacitos o...? Todos, pedacitos, sí, pedacitos, pedacitos Hola A ver si quieres ya, a ver Hola, buenos días Hoy ya es el siguiente día Hemos amanecido en Ataco En nuestro Airbnb Si no vieron el vlog de ayer Les voy a dejar el link abajo Para que puedan ver la primera parte de este fin de semana Pero hoy es domingo Y miren, hemos amanecido súper despacio El check-out es aquí a las 11 y media Entonces solo nos bañamos despacio y todo eso Y vamos a hacer el check-out de un solo Antes de ir al pueblo a pasear Y hacer unas compritas Lo que les quiero decir es que Miren Bueno, aquí como el Airbnb ya está Obviamente La abrida de calle, ¿verdad? Entonces O sea Ha sido bastante ruidosa la noche Para decirles un poco Y ahora en la noche Ahora en la madrugada Pues empezamos a oír Primero los gallos Que cantan súper cerca y súper fuerte Después Carros Motos Luego la venta del pan La venta de Los tamales Los plátanos Pero súper lindo A nosotros nos encantan Los pueblitos así por eso Y Yo no estaba lista, ¿no? Porque si hubiera escuchado Los plátanos a tiempo Los hubiera salido a comprar Hoy en la mañana Andréita y yo le preparamos El desayuno a todos Que fue Huevito, frijoles Y queso Y tortilla Pero hubiera sido perfecto Terminarlo con plátanos Les voy a enseñar A dónde fue Qué desayunamos No lo vloggeé Porque creo que era Un momento familiar Así bien Especial Nuestro Y yo estaba más concentrada En eso Que en vloggear Pero desayunamos Todos juntos aquí Y nos reímos Muchísimo Mira Aquí en esta mesa Donde está mi esposo Leyendo su kindle Ahorita Hola bebé Así que ahí desayunamos Ojalá no hayamos despertado A luz del Airbnb De otros De los otros apartamentitos Que están aquí Y Pues Básicamente Ya estamos Listos Solo tengo que meter A la Esta Las cositas de la referee Que nos sobraron Vamos a ir a conseguir hielo Y bueno Ya está Todo de regreso En su lugar Bueno ya entregamos El Airbnb Y ahorita estamos Caminando en el Parque Se está empezando a llenar Y Nos logramos estacionar Súper bien En una sombrita Vamos a ir Hacer las compras Que les dimos Pero cuantos son Déjame ver Primero los varones Michael Hola Hola ¿Ya está ? ¿Ya está? No 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 Kuwait Hacer No 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 En dos Fhibe Ola Hacer Tan wegen Bueno, les voy a enseñar un poco de lo que compramos Marco se compró estas pulseras Andrea se compró estas Donde les ponen nombre, como les enseñé ahí Juan, ¿qué es lo que te compraste? ¡Qué chido! Ah, y también un cuadro para tu mami, ¿verdad? Ah, sí, bueno, está en el carro También compramos una canasta súper grande, pero durita Para llevar cosas como cuando hacemos trips así Porque no tengo Estoy usando una que comprendo a Large City toda como de tela, como de papel Y que es de Navidad, entonces me compré esa súper linda Voy a tratar de sentarles una foto aquí porque ahorita está guardada en el carro También compré un hielo para la guilera y una crema para el cabello Bueno, es la una y ya vamos para la casa Este es el lugar típico para la foto Pero realmente estamos salud Súper cansados y nos queremos ir a la casa ya Pero este trip está súper chivo Gracias por acompañarnos Dime, está la señora ahí que es la camisa Dime, está la camisa ahí 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 Hola, hoy ya es lunes Y miren, les quiero decir que ayer no pude terminar el vlog Porque me pasó algo súper raro Cuando yo venía de camino de Taco Me quedé dormida en el carro Había dormido súper mal el domingo Perdón, el sábado allá en Taco Dormí súper mal Porque yo cuando duermo fuera de mi casa La primera noche no puedo dormir O sea, si me voy de viaje cinco noches La primera no duermo y las otras sí Pero pues como salimos por una noche Yo ya sé que no voy a dormir y caballo O sea, no dormí bien Todo el mundo se durmió Yo ahí despierta Vi la hora 10, 11, 12 de la noche 1 de la mañana Yo seguía despierta A saber, creo que me dormí como a la 1 Me desperté como a las 6 O algo así Pero Me quedé acostada Pero igual de 1 a 6 Estuve Fue una muy mala calidad del sueño Me estuve despertando Y volviendo a dormir y así Entonces eso a mí me cae Bueno, todo no hace daño No dormir bien Pero a mí me cae extra mal Por los medicamentos que tomo A mí el neurólogo me ha dicho Que nunca me desvele Ni madrugue Sino que trate de dormir las 8 horas Y tener una buena calidad de sueño Porque por los medicamentos que tomo Perdón que estoy jugando con el señor Por los medicamentos que tomo Me hace muchísimo daño No dormir O sea, a mí me mente El siguiente día no funciona Entonces, bueno Camino de regreso Sí, me quedé dormida en el carro Un ratito Cuando ya íbamos llegando Me desperté Pero me desperté súper deprimida O sea, pero era una depresión Depresión física O sea, biológica Química Pero si a ustedes les ha pasado Ustedes saben que la mente Siempre trata de buscar Una razón para esa depresión Entonces La razón que mi mente encontró Es Que cuando llegamos a la casa Ya no estaban los adornos navideños Nosotros le pedimos a Una persona que viene así por día Que viniera a cuidar al señor bigote El fin de semana Que nosotros no estábamos Que lo sacara a pasear Y todo eso Y que de un solo nos quitara Los adornos navideños Y lo guardara La contratamos así Entonces cuando nos fuimos Los adornos estaban Pero cuando venimos Obviamente los adornos Ya no estaban Y entonces Me puse súper mal Niña O sea, me dio La depresión Fue como que encontró Su razón Perfecta Y empecé No, no puede ser Mi casa se ve Miren, o sea Aquí está el orbolito O sea, todavía me duele Está pelona La casa horrible Tengo que ver Cómo la decoro Porque no puedo creer Que esta era mi casa Antes de navidad No tiene nada Hasta siento eco Porque son como Todo pelón Y me puse como No puede ser Hoy si ya se terminó Y que volver a la realidad Y se acabó Y no voy a poder Si a ustedes Les ha dado depresión Como química Biológica alguna vez Saben que es como No, no voy a poder Es que no voy a poder No, no, no voy a poder Seguir adelante No me voy a poder Despertar mañana No voy a poder Bueno Horrible Entonces lo que yo Menos quería hacer Era terminar el vlog Honestamente Saqué a pasear Al bigote Y dije Quizás si camino Y me pongo el aire libre Me voy a sentir mejor Pero no niña Fue peor Porque vi que las casas De la colonia También ya quitaron Sus adornos Y las que están Todavía Estaban apagados Las luces Entonces fue como Me puse súper mal También mi hija Me pidió Andreyita Me pidió irse a dormir A la casa de mi suegra Entonces Nos fuimos a dejar Y entonces empecé Me hace falta la niña No la hubiera llevado Mi niña Ay miren Qué feo niña Qué feo Entonces bueno Mi neurólogo Me ha dicho Cuando se sienta así Es por falta de sueño Y la solución Es dormir Entonces yo como A las 8 de la noche Dije con permiso Me fui a dormir Y dormí de corrido Mamita Pero sí de corrido Hasta las 5 Que sonó la alarma Hoy Así que ya me siento Mucho mejor Gracias a Dios Y quería terminar Este vlog Enseñándoles Las cositas Que compramos allá Nosotros nos hemos propuesto Con mi esposo Que la próxima vez Que vayamos a taco Vamos a llevar Un animal de la luz No nos vamos a llevar Un animal de luz Vamos a llevar Más efectivo O la tarjeta de débito Para sacar del cajero Porque no llevábamos Entonces No pudimos comprar Todo lo que nos hubiera gustado Comprar Hay unos adornos Para la casa Súper chivos Que hubiera sido Chivo Venir Y cuando ya Tan bello Como ya no estaban Los adornos navideños Pues poner Bigote Los adornitos De taco Pero casi No teníamos efectivo Y los niños Querían sus cosas Entonces Bueno Los niños Se compraron Esas pulseritas Que se ponen nombres Y compraron También para regalar Y Juan Marco También El hijo de mi esposo Le compró A su mamá Un cuadro Una pintura Como salvadoreña Típica Bien bonita Que le va a llevar A su mamá Entonces ya Como que para nosotros No quedaba mucho efectivo Pero yo sí Me compré Esta pisterita Para las moneditas Yo siempre en mi cartera Ando las moneditas Sueltas Y después Quiero pagar con monedas Y no las encuentro Así que me gustó mucho Esta Fue lo que me compré Para mí Y también Compré para la casa Esta canasta Miren que cosa Más bella Ustedes han de pensar Que tiene de bello Porque Pero es que niñas O sea Para empezar Es enorme Es duita Y entonces Cuando nosotros Hacemos salidas así De que vamos a ir Por el día O que vamos a ir Por una noche A la playa O al lago O a taco O pueblitos O lo que sea Yo no tengo Donde llevar la comida Que no se refrigera Como los chips Y cositas así Sino que tengo Vaya Tengo la hielera Obviamente ¿Verdad? Y tengo O sea Una bolsa Como de papel Literal Que es navideña Y entonces Yo ahí meto Todo lo que no es De congelar O lo que no es De enfriar Y entonces Ando toda floja Toda huanga La bolsa Y después No encuentro nada Y yo me acuerdo Que cuando Con mis papás Cuando yo era Hija de dominio ¿Verdad? Mis papás Tenían de estas Canastas Y eran las que Llenábamos Para ir a Cuatepeque Y era lo más práctico Durito Y espérenme Que no lo puedo abrir Entonces Miren Que espectacular O sea Me encantó Tanto Y René Como En serio Eso creyó Sí Mi canasta Entonces Estoy bien emocionada Con mi canasta Y me hubiera gustado Comprarme una igual Solo que Como más pequeña Tipo cartera Porque yo los lunes Me voy a la oficina Con algunas cosas adicionales Que quedan en mi oficina De lunes a viernes Y luego el viernes Me las traigo Por ejemplo Me llevo mi kit Completo de maquillaje Me llevo Unas macadamias Unas nueces de macadamias Me llevo Unas almendras Y un libro específico Y un cuaderno Lo dejo allá Y luego el viernes Me lo traigo Entonces ahorita Me lo estoy llevando En una bolsa de tela Fea Que ya está toda deshilada Y estas cosas Como duritas Me encantan a mí Y no pesan nada O sea Lo único que pesa Es lo de plano Lo que llevas adentro Entonces esperan Una próxima Y lo que les digo Que vamos a comprar Si Dios quiere Como más adornitos Para la casa Comprados ahí Porque son una belleza Pero bueno Y sí Voy a cerrar aquí este vlog Gracias por acompañarnos En este finde Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!